hola hola bienvenidos a Romy flower kitchen el día de hoy nuestra receta es moros de lentejas es muy conocida en ecuador y es muy rico vamos a iniciar con un sofrito de cebollita con mantequilla achiote y un poquito de aceite previamente tenemos remojadas nuestras lentejas la primera agua con la que la remojamos la botamos y le ponemos nueva agua y es con esta segunda agua con la que vamos a cocinar nuestras lentejas dejamos que se sofrían bien las cebollas se doren y cuando estén listas y doradas vamos a agregar nuestras lentejas agregamos comino revolvemos para que el comino se integre con el resto de ingredientes agregamos sal pimienta y lo revolvemos también para que se integren y dejamos cocinar las lentejas estarán listas cuando estén blandas las dejamos cocinar bien y no dejamos que se sequen tanto agregamos las lentejas en la cantidad que la receta dice al arroz y lo revolvemos bien agregamos también el resto de agua que necesita el arroz para cocinarse agregamos achiote y hacemos que el arroz se cocine como normalmente estamos acostumbrados a cocinar el arroz cuando ya esté listo el arroz agregamos la mantequilla y el queso y lo revolvemos bien y esté listo para servirse nuestro delicioso moro que lo podemos acompañar con infinidad de recetas en este caso yo te recomiendo con unas ricas costillas y una ensalada rusa queda espectacular espero que les guste la receta no olviden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de las nuevas recetas cuídense estén muy bien